¿Cómo se sube el puntaje en centrales de riesgo para solicitar un crédito hipotecario? Aquí te lo explico. Realmente es muy difícil conocer el algoritmo exacto que usan las centrales de riesgo para dar un puntaje o un score a una persona. Pero en múltiples ocasiones estas mismas empresas han dado recomendaciones que deben seguir las personas para subir el puntaje. Así que vamos a revisar las más comunes. El primer paso es tener productos financieros activos. Esto representa un 15% del puntaje total. Es decir, aquí vamos a evaluar la experiencia de las personas con la deuda. Si nunca has tenido una tarjeta de crédito o cualquier clase de crédito, es muy probable que tu puntaje sea muy bajito. Tener cuentas de créditos antiguas con los bancos ayuda bastante. Segundo, revisarán las solicitudes de créditos simultáneas o seguidas que tengas en muy corto plazo. Esto puede reflejar un comportamiento desesperado para obtener un crédito. Por ejemplo, si en el último mes fuiste a cinco bancos si los cinco te consultaron en centrales de riesgo, pues te quedará la marcación de todos los bancos que te consultaron. Y el banco número seis te rechazará por exceso de consultas. O si en el último mes te han aprobado muchos créditos, quiere decir que tienes un endeudamiento creciente. Tercero, el tipo de crédito que tienes es importante. Por ejemplo, los créditos educativo, vehículo, libranza, hipotecario, libre inversión, rotativos, tarjetas de crédito. Al final, todo suma. Lo importante es que tengas créditos. Cuarto, este punto es el más importante. Es el 40%. No es suficiente con tener créditos. Los debes pagar a tiempo. Eso demuestra que tienes un alto control de tus obligaciones. Tienes ingresos suficientes para estar al día. Si pasas un día después de la fecha límite de pago o dejas de pagar varios meses, lentamente te van a bajar el puntaje. Recomendación, siempre paga un día antes de la fecha límite de pago. Por último, el monto adeudado pesa un 25%. Revisarán qué créditos tienes activos. Por ello, debes mantener saldos bajos en tu tarjeta de crédito o en tus créditos rotativos. Eso demuestra que eres muy bueno con la administración de tus deudas. Y existe un sexto item. Es tener algún plan de telecomunicaciones a tu nombre. Por ejemplo, plan de celular, pospago, televisión, internet. Esta variable le sirve a las centrales de riesgo para ubicar a una persona sociodemográficamente. Conclusión, sí se puede mejorar un puntaje, pero debes darle tiempo entre 3 a 6 meses para que sea significativo el cambio. Aprende todo lo que necesitas para solicitar tu crédito hipotecario en el 2024. Síguenos en superpropietarios.com Gracias por ver el video.